Para tonificar los glúteos. Acuéstese boca abajo en el suelo apoyándose en sus antebrazos y espinillas. Levante su pierna derecha en un ángulo de 90 grados formando una línea recta desde su rodilla hasta sus hombros. Inhale y exhale mientras sube la punta del pie hacia el techo y hacia abajo. Repítalo 15 veces y cambie de lado. Sea constante y en poco tiempo logrará resultados. Antes de ejercitarse, haga ejercicios de calentamiento.